La fuerza del agua deja una costosa huella en el sureste de Texas. Cuatro muertos y cientos de residentes damnificados es solo parte del saldo que causó la depresión tropical Imelda. En Houston, la ciudad más grande afectada por el paso del temporal, visitamos el hogar de Ricardo López, que recibió más de un pie de agua en su interior y además una palmera le cayó encima a su casa. Fue mucha agua, muy poco tiempo. Sí, mucha agua. En otras horas que llovió, se emondó rápido. Ricardo además nos mostró cómo el agua dañó las paredes, los gabinetes de su cocina y los muebles de su casa y nos relató que hasta hace poco culminó las reparaciones que le dejó el huracán Harvey. Terminé la semana pasada de pintar y poner este rojo aquí. Y otra vez ya está igual, hay que trabajar otra vez. Las inundaciones han dejado decenas de vecindarios totalmente bajo agua y autoridades han documentado cientos de rescates en varias ciudades y por ahora no bajan la guardia. Noé Rodríguez es un comerciante que ha estado limpiando hoy los efectos de Emenda. En menos de 45 minutos, una hora, ya teníamos el agua a los tobillos, entonces era que ya no nos dio tiempo de hacer nada. Y mientras los daños dejados por el agua son notables en espacios como estos, las amenazas de más creciente se mantienen, ya que las alertas aún no se agotan en el sureste de Texas. Las fuertes corrientes además provocaron que varias barcazas se estrellaran contra un puente de la carretera interestatal 10 que conecta Texas con Luisiana. Y debido a los daños a pilares de concreto, el paso ha sido suspendido de manera indefinida. Las autoridades aseguran que no hubo daño ambiental. No hay olor, no hay color en el agua, no parece que se haya salido nada ni que haya peligro al medio ambiente, pero seguimos observando. Por ahora, para miles de residentes comienza la larga y costosa tarea de recuperar las pérdidas causadas por la madre naturaleza. En Houston, Texas, Pedro Rojas, Univisión.